¿Cuál es la experiencia de los futbolistas que no se nos trae inscritos? Hemos tenido una reunión, un esfuerzo técnico, conmigo para la dirección de lectura, lo voy a transmitir también a los futbolistas. Hemos valorado, entre otras cosas, buscar el mayor equilibrio entre todos los futbolistas, que todavía nos faltaba, entre comillas, integrar o utilizar más. Posiblemente, también hemos tenido en cuenta que este es el momento de disponibilidad de futbolistas, posiblemente, como posiblemente, lo que también se lo mencionaremos dentro del fútbol, de Amatilla, un futbolista que no se ha inscrito, sobre todo porque todavía tenemos un proceso de recuperación, y lógicamente su disponibilidad todavía será a medio plazo. Entonces, sabiendo que no tenga la presión de tener que recuperarse de manera subocada, que pueda trabajar tranquilamente con el grupo, con los doctores, con los sitios, y que pueda llegar a las mejores condiciones al que yo recuerdo. Entonces, a partir de ahí, si dijimos que podemos fortalecer, si tenemos espacio, y él también tiene espacio en el equipo, que continuará con nosotros, y nosotros, la formación deportiva que le ayuda a recuperar este tiempo que nosotros. Estamos empezando ahora, poco a poco, con integrar todos los entrenamientos, un entrenamiento que se necesita que sea normal, que de ahí están en condiciones de competir, un periodo final de recuperación, de readaptación, y bueno, pues puede ser un periodo enormemente largo, ¿no? Por lo tanto, no tengo una culpa. Gracias.